Un paso me voy para siempre, un paso fuerte Un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé Dos pasos y ya te olvidé Y cuando volverás, yo no reviendré pas Cuando volverás, yo soy tan lejos ya Cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, yo no reviendré pas Cuando volverás, un día o jamás Un paso, dos pasos, tres pasos Cuatro pasos, cinco pasos Mil pasos Un paso, dos pasos, tres pasos Gracias por ver el video.